La Administración de Loterías Nº 2, Virgen de las Nieves de la Villa de Teguise, repartió el pasado viernes a un único acertante un millón de euros en el sorteo del Euromillón. Este es el millón del Euromillón. El millón. Es un sorteo que se produce en el Euromillón, con la combinación que elija o que salga la máquina o que elija el cliente, le asignan un código a la máquina. Es una cosa que siempre te da la máquina, no tienes opción a ponerlo tú. Y se sortea un millón para toda España a nivel nacional. Y la pregunta del millón es, ¿quién es el agraciado? ¿Se sabe? Aún todavía no, todavía no sabemos, no han dicho nada. Si lo saben, no se han pronunciado de momento. La alegría del ganador debe ser inmensa, casi a la altura de la propietaria de esta Administración. Muy contenta y muy feliz, espero que le haya tocado, lo disfrute, que le haya tocado a gente que lo necesite. Parece que es un tópico, pero es así. Y que lo sepa administrar con cabeza y que le salga muy bien, muy rentable, que lo rentabilice bien. Lanzarote vuelve a estar de suerte. Un millón de euros no cae todos los días y en todos sitios. Así que al que le haya tocado, que lo disfrute.